Hija, dale, que yo te quede con la visuela. Mira, que ha hecho así. ¡Pua! ¿Ese le gusta el agua? ¡Hapi! ¿Eso? ¿Le di a Silvi que te compre una casa así? ¿Se ha tirado rápido? ¿Le di a Silvi? Comparte la casa así, porque esto es la vida de ella. Y tiene que tener un strike también, porque le he hecho el strike. ¿Eso es la vida de él? Aquí en el agua. Mira esa, mira esa, mira. Yo estoy en el agua, like that. It's too hot. ¡Adiós! Yo ya mora, yo creo que todavía están allá. Eso es lo de allá. Lo dejé, no iba a pasar. Exacto.